Hola, hoy voy a mostrar una nueva funcionalidad que ha añadido Google a su servicio Calendar. Se llama crear huecos para citas y creo que puede ser de bastante utilidad en varios escenarios. Yo voy a plantear uno, que es el que se me ocurre a partir de servicios que algunos muy buenos amigos de la blogosfera están dando a sus pacientes, como puede ser crear un hueco en el que tus pacientes puedan seleccionar su horario a antojo. Imaginemos que tenemos en nuestra consulta un hueco de 1 a 2, los lunes, miércoles y viernes, para poder hablar con nuestros pacientes usando Esquipe. Imaginemos que queremos abrir 3 slots, 3 huecos de un cuarto de hora cada uno, por poner un ejemplo, y que, bueno, al ser algo que no suele estar integrado en nuestro sistema de información habituales, pues bueno, vamos a usar este calendario que no es de esa funcionalidad. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se hace? He creado un calendario a tal efecto que será público y estará en el blog para que se puedan hacer algunas pruebas. ¿Vale? Y cogemos un día, por ejemplo, el lunes, para empezar, y me muevo hacia abajo y digo, pues mira, de 1 a 2, ¿vale? En el calendario de pruebas para el blog voy a crear un evento, consulta usando Esquipe. Como veis aparece una nueva función que se llama espacio para citas, ¿vale? Cuando se pulsa, ha cambiado la opción, pero no hay problema, le vuelvo a poner el calendario este, te da más funciones, mostrar como una única cita o mostrar como espacios de, yo le voy a poner 15 minutos, ¿vale? Para tener 4 espacios. De todas maneras, como yo lo quiero hacer para más días, le doy a editar detalles, y así además aprovechamos y vemos la explicación que te ofrece. Bueno, pues tenemos aquí consulta, con espacio de 15 minutos, lugar en la nube, por hablar, bueno, y le damos una descripción, pues, un es... No voy a perder mucho tiempo en esto, bueno, da igual. Vale, ¿vale? Entonces queremos hacer esto, pues, lunes, miércoles y viernes. Pues, usando la función, pum, aquí le decimos que se repite, ¿vale? Lunes, miércoles y viernes de cada semana, ¿vale? Y le ponemos, pues, que no finalice nunca, lo vamos a dejar ineternam, aunque esto se puede después cambiar, evidentemente. ¿Vale? Si le damos a finalizar, esto ya queda aquí, ¿vale? Repetir cada semana, el lunes, miércoles y viernes, digamos que ya lo tenemos finalizado. Y esto es importante, ¿vale? Porque este va a ser el enlace que le tendremos que mandar a nuestros pacientes para que puedan acceder a esto, a la agenda. Ahora lo mostraré, ¿vale? También lo podemos poner en el blog, pero... O sea, en el blog, en una página web, pero esto haría que pudiera entrar más gente, ¿no? Yo creo que lo ideal es mandarlo a aquellos pacientes que vayan a hacer uso, porque lo electrónico, y así, por lo menos, tenemos más protegido este espacio. Una vez terminado, por ahora le damos a guardar, ¿vale? Para que veamos cómo se están... ¿Veis? Tiene una tonalidad diferente, rayada, ¿vale? E incluso si le damos a vista mensual, bueno, pues veis que aparece siempre. Vamos a ver cómo se hace el uso de este hueco, ¿de acuerdo? Tengo que volver a entrar aquí, para simplemente, bueno, pues entrar en el enlace, ¿vale? Lo hago pulsando control para que se me abra una nueva ventana, que como estoy en modo pantalla completa, no me deja. Vuelvo a poner normal y la abro aquí, ¿vale? Vuelvo a guardar. Esta sería la vista que tendrían nuestros pacientes, ¿vale? Esto es una página web pública. Ha quedado un poco feo, la verdad es que cuando yo lo hice en su momento, como puse tramos de media hora, quedó mejor. Quizás eso es algo a tener en cuenta, pero bueno, esto ya supongo que con el tiempo Google lo irá mejorando. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, pues vemos que los huecos están libres y yo, pues, quiero como paciente reservarme el miércoles a las 15. Le doy y dice, bueno, pues que la opción aquí, evidentemente, es cambiar, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Pepito Pérez. Le da a guardar y se ha guardado la cita, ¿vale? O permanecer o tal. Imagínate que soy otro paciente. Está claro que aquí tenemos una parte que controla poco. Un mismo paciente puede crearse varias citas con diferentes nombres y, bueno, y hacer un mal uso y no tenemos ninguna trazabilidad porque esto está en Internet. Bueno, esto ya es cuestión de hablarlo con los pacientes y, bueno, hacer como han hecho algunos compañeros, pues asignarle algún código para que nos creamos esa cita o lo que sea. El caso es que, como podéis ver aquí, cada vez que nos llega, no se ha visto mucho tiempo, cada vez que un paciente asigne una cita, pues nos va a llegar un correo, con lo cual le podemos dar mayor o menor validez. La verdad es que el uso me parece muy interesante. Si volvemos aquí y actualizamos el calendario, ¿veis? Vemos que las citas de Pepito y de Fran se han creado. ¿Vale? Incluso si le damos una visión más grande, vemos que a las 13.45, pues Fran Sánchez quiere tener esta consulta de Usando Equipe. La verdad es que me ha quedado un poco feo el orden, ¿no? Parece que se está metiendo en las dos un poco, porque no ha quedado del todo cuadradillo en lo que es la cuadrícula, pero la intención que tenía, que era enseñaros este servicio, está hecha. Y la verdad es que creo que es algo bastante interesante y que se le puede dar mucha utilidad en, bueno, en multitud de iniciativas que compañeros nuestros están llevando por internet. Aquí está la herramienta, acaba de lanzarse, supongo que mejorará mucho con el tiempo y bueno, ahí estaremos para mostrarlo. Espero que os haya gustado el vídeo, un saludo. Hasta pronto. Hasta pronto.